Pues sí, estuvieron interesantes las conferencias, pero faltaron varias. Pero el sábado se las va a reponer la señorita Molina aquí en la facultad, ¿no? Sí. Así que en resumen, fueron un desastre las dichosas prácticas de campo. Sí, estuvo muy disciplinado todo. Como que los compañeros estaban alterados. ¿Alterados? Deben haber estado insoportables. Fue para que la señorita Molina haya decidido suspender el evento a la mitad. ¿Verdad? Pues algo hay de eso. Y supongo que tu amiguito Gerardo ha de haber puesto su granito de arena para hartar a la señorita Molina, ¿verdad? Ya, papá. ¿Qué tiene que ver Chacho? Siempre tienes que sacar algo contra él. Ya sabe que no nos gusta. Pero a mí sí. Y aparte lo quiero mucho. Pero él no te quiere a ti. ¿Qué? ¿Cómo sabes, papá? Se nota la legua, hija. ¿Javi? ¿Quién qué, por ejemplo? Porque a ustedes no les consta que me haya hecho nada malo. Hay algo en sus ojos, Isabel, que me provoca, me altera, me da desconfianza. Entiéndelo, mamá, por favor. No puede funcionar alguien por su mirada. ¿Quién sabe, hija? A veces los ojos delatan cosas ocultas de una persona. Gracias. ¿Dónde estará, Gerardo? Solo él lo sabe. ¿Sabe? A veces pienso que tan le sueñe de mí, ¿no? ¿De ti? ¿Por qué? Es que... Esto es una intimidad. Pero te tengo confiante. Es que... Siento que a Gerardo le choca mi cuerpo. Yo siento que eres demasiado preocupada por eso, Isabel. Creo que te martirizas de más. Ella, ¿por qué no lo platicas con alguna amiga? Entre mujeres siempre se dan consejos. Ya lo intenté. Sí, pero a Sofía no le interesan los problemas de nadie, porque los de ella. ¿Tú crees que no es? A poco no te has dado cuenta. Yo la quiero mucho. Pero... Es medio sentado y sin ti mismo. Sí, pues... Chances, sí. Bueno, pero... ¿Por qué piensas eso, a ver? Pues mira, siempre se preocupa solo por eso. Me encanta que se ríe. ¿Y siempre es el centro de atención? ¿Sí, crees? Pues claro. ¿Que no te fijas en ella? Sí. Bueno, lo normal. Bueno, pero ahorita yo quiero hablar de mí. Si no, te aburro. ¿Por qué? Bueno. Pues mira, mi mayor sueldo ya sabe que es mi cuarto. No es esto. ¿Estás loca, Isabel? Si te pudieras ver desde afuera, te darías cuenta de lo linda que eres. Sí. Gracias. Pero no siento. De veras. Ni que todo el mundo se estuviera fijando. Solo tú te pidas. A mí me pareces una chava padrísima. Y eso es lo más importante. Sí. 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 Y de ti yo quedé enamorada Sin tocarte me tocas el alma En cada encuentro tu voz me desarma Porque yo te llevo a flor de piel Cómo se lleva el viento a flor de piel Porque yo, ay yo te llevo dentro Cómo se lleva el viento a flor de piel La verdad no se puede ocultar Es la ausencia que llevo por dentro Yo de ingenuo sería la pasión Muy confiado en que el fuego era eterno Porque yo te llevo a flor de piel Cómo se lleva el viento a flor de piel Porque yo, porque yo te llevo a flor de piel Cómo se lleva el viento a flor de piel Porque yo, porque yo te llevo a flor de piel Cómo se lleva el viento a flor de piel